El Chevrolet Colorado ZH2 Full Cell es un derivado justamente de la pick-up Colorado que viene equipada con una suspensión específica. Mencionamos también que es un desarrollo en conjunto con General Motors y el ejército norteamericano. Es un vehículo eléctrico que cuya energía sale de una pila de combustible de hidrógeno que en este momento está siendo probado en distintos terrenos para evaluar su comportamiento. Imágenes de la nueva Chevrolet Colorado ZH2 Full Cell. El Chevrolet Colorado ZH2 Full Cell. El ejército de los Estados Unidos de América pronto tendrá un nuevo combatiente. El Chevrolet Colorado ZH2. Un espectacular todoterreno propulsado por hidrógeno construido para el combate. General Motors y el TARDEC, un laboratorio que desarrolla tecnología militar avanzada en el campo de la automoción para la Armada de los Estados Unidos, están culminando el desarrollo de este vehículo que en 2017 pasará a servir en pruebas sobre el terreno para validar su tecnología y cualidad. ¡Gracias! 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 Lo mejor del Colorado ZH2 está en su sistema de propulsión por pila de hidrógeno, elegido especialmente por el ejército americano porque aúna diferentes ventajas operativas estratégicas. Por ejemplo, es silencioso, un valor interesante en ciertas misiones. ¡Gracias! 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 Pero, además, su sistema de propulsión de pila de hidrógeno es portátil, por lo que puede ser empleado por los soldados como sistema de abastecimiento de energía fuera del vehículo. Además, por supuesto, de ofrecer ventajas dinámicas ya que, como buen vehículo eléctrico, entrega el máximo par de forma inmediata, lo que aumenta su versatilidad en marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! El Chevrolet Colorado ZH2 es el todoterreno propulsado por hidrógeno más extremo jamás fabricado por General Motors. El Colorado ZH2 parece un tanque y, de hecho, tiene proporciones parecidas ya que mide casi 2 metros de alto y más de 2,1 metros de ancho. Se basa en un chasis de pick-up con una altura al suelo ampliada y enormes ruedas de casi un metro de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta no es la única incursión de General Motors en el ámbito militar, ya que la compañía estadounidense trabaja con la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos y el Laboratorio de Investigación Naval en un submarino autotripulado, también propulsado por pila de combustible. ¡Gracias! 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 El mundo de la automoción avanza hacia nuevas tecnologías viento en poco. De hecho, los vehículos impulsados por hidrógeno son uno de los campos en el que las marcas están impulsionando más con el fin de lograr una movilidad sostenible. Lo que no sabíamos es que en el arte de la guerra también se tenían este tipo de inquietudes, algo que nos demuestra el nuevo Chevrolet colorado ZH2 Fuel Cell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!